¡Muchas gracias! ¿Me tocó ser amante? Lindo, me tocó, siempre me toca. Yo creo que tengo letras así en la frente de necesito amante o me gusta ser amante, estoy loca y me gustan los amantes, no sé. ¿Y esta novela cuál es el beso al actor que más has recordado? Es que son besos de novela y los besos de novela no están lindos, son plasticosos. Los besos de novela son así, no queda más que lipstick embarrado. El otro día, Mayuri Sosa dijo que para ella como que no era fácil encontrar a un hombre porque las mujeres guapas como vosotras, o sea, mujeres guapas que tenéis éxito, igual es difícil en esta sociedad machista que un hombre pues respete que tú eres una mujer poderosa también. Sí, es difícil, es difícil porque hay veces que de primera a lo mejor no se acercan porque tú das otra imagen totalmente diferente. Ellos no saben quién eres o qué traes dentro. Ellos nada más ven así a la que mata y saca así la escopeta y, ¿no? O dicen, ah, no, es actriz. Entonces ya por ser actriz ya no eres, ya no tienes valores morales, ya no vales, ya no nada. ¿Qué te gusta en un hombre? Para ver si lo tengo o no lo tengo. ¿Tengo posibilidades o no? La honestidad, la seguridad. Lo tengo. El carisma, que sean muy simpáticos. Lo tengo, carismáticos. Que sean inteligentes, que sean inteligentes. ¡Uy, lo tengo! ¡Ay! Entonces, por ahora voy bien. Vamos bien, es más, yo creo que vamos a estar terminando más o menos como la entrevista y nos vamos a estar yendo un poco. No, no es cierto. La secuencia para la escena 34. Es que están grabando atrás, están en plena acción, está Sergio grabando, entonces no podemos chillar mucho, pero aquí es cuando los chismes mejor salen. Tú piensas que nadie nos escucha. Nadie nos escucha, la verdad, ni nos ve ni nada. Sergio dijo que ahora las mujeres solo se enamoran del dinero, de las cosas materiales. ¿Te identificas de ello? Ay, yo sí quiero identificarme y por más que intento identificarme, nomás me voy por el otro lado. ¿Qué lección podemos aprender de tu personaje, de esta novela, que has sido lo peor, lo peor, muy bien actuado, de lo peor de tu... Gracias. No ames a quien no te ama, por favor. No, no, no puedes vivir enamorada de alguien que no te ame, que te trata mal y que te hace pedazos y que te... Imagínese usted que bajes la pistola. No, no, bájala. Vámonos, que hay una pistola, vámonos. ¡Ay! Yo, ma, yo, Alberto. Entonces tú estás coqueteándole a Sabine Monsier. Nunca se sabe lo que puede pasar en esta vida. Pero tú no le piste matrimonio a Jessica la semana pasada. No. Ella me pidió matrimonio a mí y yo dije que I'm thinking about it, bubu. Lo estás pensando, pero mientras tanto estás buscando ya también a Sabine. Sí, tengo que ver todas mis posibilidades ahora que estoy fresco. Pues te doy la aprobación con ambas. Cualquier cosa, sí. Gracias. Porque las dos la quiero mucho a ella y a Sabine Monsier, que excelente actriz. Gracias, Sabine. Gracias. Es increíble.